Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros, pues hombre, como no podía ser menos, el partido, el escenario, lo que significa para el club, para nosotros, yo creo que para la mayoría de los jugadores de este equipo, pues quizá sea el partido más importante de lo que llevamos de carrera. Bueno, nosotros somos conscientes, pero eso tenemos que utilizarlo a nuestro favor y el tema de la importancia no puede pesarnos a la hora de jugar un partido de estas características. ¿Eso es tu orio? Bueno, podría pasar factura porque son condicionantes que pueden afectar, pero yo creo que este equipo ha demostrado a lo largo de temporada que es muy maduro. Creo que nos ha pasado otros años, pues este año no está pasando. Hemos jugado partidos bajo gran presión, jugándonos muchas cosas que sabíamos que eran fundamentales en lo que iba a ser el transcurso de toda temporada y yo creo que en ese sentido tenemos que estar confiados porque el equipo ha respondido bien siempre. Bueno, luego a la vez sabemos que va a ser un partido igualado, que ellos tienen muchísima calidad, es un club histórico, para ellos es salvar la temporada y bueno, vamos a sufrir partiendo de ahí. Yo creo que el tema de que la presión nos pueda afectar, yo en ese sentido estoy tranquilo porque sé que el equipo ha respondido en otras situaciones similares. Yo creo que, bueno, al final a estas alturas pues tampoco importa mucho el camino que hayas hecho, ¿no? Cuando ya te metes en semifinales, pues quizá incluso cuando empiezas la temporada prefieres tener un camino más asequible, pero en este caso yo creo que a nosotros nos refuerza porque hemos eliminado a rivales de categoría Champions, diría yo, y el equipo ha sido superior siempre. Bueno, ahora tenemos la prueba final, la prueba más decisiva y bueno, yo creo que por lo que jugamos, por lo que significa, tenemos que estar, responder bien porque bueno, yo creo que la afición, el club y bueno, y nosotros desde dentro del vestuario creo que nos lo merecemos. Y el presupuesto que lo hacemos, eso, pues al final cuando estás metido en un, bueno, en un partido y tanto como este por lo que significa, por, bueno, por todo lo que lo envuelve, al final del partido pues estás en casa haciendo cualquier cosa y la mente se te va y empiezas a montarte películas, por así decirlo, pues visualizando el partido, por supuesto que sí, lo hacéis vosotros, lo hace cualquier aficionado y por supuesto jugadores lo hacemos muchísimo. Para ir a Liverpool no se ve todos los días, ¿eh? No, bueno, yo no sé las cifras de cuando se desplazó la gente a Barcelona o de otros años, pero desde luego que se nota, vamos, en las calles, yo salgo, la gente está metidísima, está muy enchufada y bueno, y es bonito que se vea pues eso, que está desbordado, por así decirlo, ¿no? Para nosotros es fundamental y yo creo que el escenario, lo místico de jugar en Anfield, lo que significa para el club, para el aficionado que lleva tantos años y que ha vivido noches tan bonitas de Europa, pues creo que es una oportunidad muy bonita. Ojalá nosotros y bueno, de pensarlo yo creo que al final todos, los jugadores, el cuerpo técnico y demás, pues un poco pensar en meterte en la final de la Europa League, en Liverpool y bueno, haciendo disfrutar a toda la gente que se desplaza y la que no, pues siempre ya te pones como un poco nervioso, ¿no? Solo de pensarlo, pero bueno, a nosotros pues por supuesto lo agradecemos y nos motiva muchísimo.